...preparándose. Partieron, es asombroso en la delantera, segundo la ventaja, Ramazote, Irkigueli pasa al primer lugar. Segunda por fuera, queda única salida, tercero es asombroso, cuarto Cicco Kemet, quinto Strong Black, sexto Mecha Larga, séptimo salto del Mayeco, octavo Cherón por fuera que pasa al séptimo. Último a uno, Humor Genial. Es asombroso en el primer lugar, nuevamente segundo Ramazote, ale de ventaja en la curva a los 900, tercera a tres, única salida, cuarto a medio Kemet por los palos, quinto Strong Black, a cinco cuerpos, sexto Mecha Larga, séptimo a Cherón. Comienzan a girar la curva, penúltimo Humor Genial a cuatro cuerpos, último a tres, salto del Mayeco, están en tierra derecha. Pasa Ramazote nuevamente al primer lugar, segundo es asombroso, tercero por los palos a dos cuerpos, Kemet, cuarta única salida, cuatro cuerpos, quinto a Cherón, séptimo a Strong Black, séptimo a Mecha Larga, octavo Humor Genial en los 400, último salto del Mayeco. Ramazote dos cuerpos, segundo Kemet por los palos, tercero a Cherón a cinco cuerpos, cuarto a Strong Black, quinto a Mecha Larga, séptimo a Urgenial, séptimo es asombroso, octavo única salida, último salto del Mayeco, 200 metros finales. Ramazote mantiene cuatro cuerpos sobre Kemet, tercero a Cherón a tres, trata de acortar distancia a Kemet, sigue fácil Ramazote, cuatro cuerpos, último mecha y gana Ramazote a Kemet, tercero a Cherón, cuarto a Mecha Larga, quinto a Urgenial, séptimo a Tron Black, séptima única salida, último lugar es salto del Mayeco y es asombroso. Música Cuarta carrera, Clásico Hermandad de la Costa, Nao Valparaíso. Primero el dos, Rama Soti. Segundo el ocho, Kemet. Tercero nueve, Abcherón. Cuarto el cinco, Mecha Larga. Quinto el seis, Sumor. Genial. Ganada por cuatro cuerpos. El tercero a tres cuartos de cuerpo. Un cuarto a cuatro cuerpos, tres cuartos. El tiempo, minuto 21 segundos, 59 centésimas. Segunda por fuera queda, única salida. Tercero es Asombroso. Cuarto cinco, Kemet. Quinto, Strong Black. Sexto, Mecha Larga. Séptimo, Salto del Mayeco. Octavo, Abcherón por fuera que pasa al séptimo. Último a uno, Humor. Genial. Es Asombroso en el primer lugar. Nuevamente, segundo, Rama Soti. Ale de ventaja en la curva, los 900. Tercera, tres, única salida. Cuarto a medio, Kemet por los palos. Quinto, Strong Black a cinco cuerpos. Sexto, Mecha Larga. Séptimo, Abcherón. Comienzan a girar la curva. Penúltimo, Humor. Genial a cuatro cuerpos. Último a tres, Salto del Mayeco. Están en tierra derecha. Pasa a Rama Soti nuevamente al primer lugar. Segundo, Es Asombroso. Tercero, por los palos. A dos cuerpos, Kemet. Cuarta, única salida. Cuatro cuerpos. Quinto, Abcherón. Sexto, Strong Black. Séptimo, Mecha Larga. Octavo, Humor. Genial en los 400. Último, Salto del Mayeco. Ramazoti, dos cuerpos. Segundo, Kemet por los palos. Tercero, Abcherón. A cinco cuerpos. Cuarto, Strong Black. Quinto, Mecha Larga. Séptimo, Humor. Genial. Séptimo, Es Asombroso. Último, Salto del Mayeco. 200 metros finales. Ramazoti mantiene cuatro cuerpos sobre Kemet. Tercero, Abcherón. A tres, trata de acortar distancia Kemet. Sigue fácil, Ramazoti. Cuatro cuerpos. Último metro y gana Ramazoti a Kemet. Tercero, Abcherón. Cuarto, Mecha Larga. Quinto, Humor. Genial. Séptimo, Trong Black. Séptima, única salida. Último lugar, Salto del Mayeco. Y es así.